Hola a todos, en este vídeo explicaremos los módulos de WordPress actualmente disponibles en nuestro Builder. Si tenéis una web basada en WordPress y queréis crear una app para móvil que recoja y muestre sus contenidos, prestad atención a cómo añadir y configurar los módulos para conexión con WordPress de nuestra plataforma. Desde la sección de módulos pinchamos en Añadir módulo y en el buscador escribimos WordPress para obtener todos los módulos que integran con dicho CMS. De todos ellos, para este ejemplo vamos a utilizar PostPro, así que pinchamos en su botón Comprar. Se añadirá al final de los módulos incluidos en la app, así que lo arrastraremos dentro del contenedor correspondiente y pinchamos en Principal para poder probarlo en el previsualizador. Un mensaje nos advierte que no se han encontrado posts, dado que no lo hemos configurado para decirle de dónde obtenerlos. Pinchamos en el botón que nos advierte de la necesidad de configurar el módulo y vemos varios campos a rellenar, algunos de ellos con asterisco, lo que significa que son obligatorios. En concreto, vamos a cambiar el nombre y indicar el dominio, es decir, la URL en la que se encuentra nuestro WordPress alojado. Para este ejemplo usaremos un WordPress local, pero si tú lo tienes en un hosting remoto, no tendrías más que copiar el dominio a raíz de la misma forma y pegarlo en este campo. Finalmente guardamos y... Vaya, de nuevo el mismo mensaje de error. ¿Falta algo? Diremos para simplificar que, para evitar que cualquier persona pueda obtener los contenidos de un WordPress que no sea suyo, es necesario decirle a ese WordPress que cuando nuestra app se los pida, la reconozca como un lugar de confianza. Esto es posible mediante un plugin que te proporcionamos en la siguiente URL. No tienes más que instalarlo y activarlo. Por otro lado, para que nuestro WordPress y la app se entiendan, es decir, se envíen los datos en un formato adecuado, es necesario también instalar y activar este segundo plugin. Para este, es necesario configurarlo desde nuestro WordPress, por lo que entraremos en Ajustes, JSON API. Marcamos Activar en todos los controladores de la lista y finalmente Guardar cambios. Por último, volvemos al Builder, pinchamos en Volver y en caso de que el previsualizador no lo muestre, recargamos la página. Tenemos en la plataforma más módulos dedicados a la obtención de contenidos de WordPress, cuya configuración es muy similar a la que te hemos contado. Prueba el que más se ajuste a tus necesidades y si tienes cualquier problema, no dudes en consultarnos. Tenemos un canal de Slack de soporte a través del cual puedes preguntarnos. También tenemos un servicio de registro y acceso que permite desde la app mostrar un formulario de login cuando un módulo muestra contenidos privados. Si en tu WordPress tienes ciertos contenidos de este tipo, necesitarás que tus usuarios registrados se identifiquen a través de la app para que puedan verlos. Este servicio requiere la instalación de un plugin más, concretamente este, que extiende el que ya teníamos. Una vez instalado y activado en nuestro WordPress, hay que ir de nuevo a Ajustes, JSON API y veremos que ha aparecido un nuevo controlador en la lista, User. Lo activamos y con esto el servicio ya podrá operar. Y ya está. Hasta aquí un breve repaso por los módulos y servicios disponibles en nuestra plataforma que te permitirán conectar las apps que construyas con tus websites desarrollados en WordPress. Recuerda comentar el vídeo y darnos feedback. Gracias por vernos. Mantente atento al canal y suscríbete para enterarte de todos los tutoriales que iremos subiendo con consejos sobre nuevas funcionalidades y personalizaciones.